Mira, esta es la playa Mamacona, ves esa tremenda roca, es una isla, pero bueno, no vive nadie ahí, porque es muy puntiaguda. Mira, lo voy a poner hacia lo lejos, y este es el mar pacífico, pero bueno, esta zona es un poquito que no hay gente, porque no es tan pacífico. Pero acá ha muerto muchísima gente, porque las olas tienen mucha fuerza, y en realidad nadie se baña. Por eso que solamente le han hecho un club, ¿no? Para tener la brisa del mar, pero nadie se baña, porque las olas llegan a ser muy grandes, tampoco hay tablistas, ¿no? Este era un terreno abandonado, pero ahora lo han convertido en este lindo club, mira qué lindo. Vamos a ver un poquito. A ver. Han tenido que refraccionar. Este candado incluso está oxidado, porque nadie sale por acá. Pero vamos a ver un poquito. ¿Ves el sonido? No hay una sola persona. Y ese sonido, las olas son enormes, pueden llegar a 5, 6 metros. Mira, ahí hay un barco, ¿ves? Ese barco normalmente es un van para Chile. Bueno, esta es la playa Mamacona. Ahora fíjense.